No, no, no me dices, no me dices años, porque si no besas al hombre que tienes enfrente con muérdago, que tienes un año muy malo, o sea que hay... ¡Eh! ¡Muy bonito! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡Feliz año a todos! ¡Y feliz nuevo año a todos! ¡Hail! ¡Feliz año a todos! ¡Gracias!